Que al día siguiente y durante 10 días seguidos, ejemplo, lo entraron hoy por la tarde, a esta hora a las 3, y el día de mañana su cajita aparecía donde está la pelota morada, perdón, la moto. La caja. La moto. No, pero ahí aparecía la caja, dice. La cajita. Fueron 10 días seguidos. 10 días. Mucha gente que supuestamente llevó a ver esto, aseguraba que era tanta la posesión que la tierra no lo quería, por así que la escupieron. Por ello, sus padres sacan sus restos y lo meten en esa cajita. Si se dan cuenta, es una pequeña ranura. Lo más lógico es taparla, pero la dejan así para que en el día el sol que sale del oriente y su puesta al poliente ilumine a su descanso. En las esquinas se amarraban las torchas, las cuales eran encendidas, las mantenían así para que Nachito siguiera su aluminado. Lo triste es que Nachito muere a la edad de anime de los sueños. En siglo Fuminio, Fuminio. La idea de traer el obsequio se de una mujer que era bruja. Ella decía que su cuerpo ya estaba descansando, porque de día y de noche seguía estando iluminado, sin embargo su espíritu no. No deja de ser el espíritu inquieto de una mujer, y si le sumamos la supuesta posesión, pues menos. Le traen un trompo a un valerio y a partir de la fecha entrido dulces, juguetes, peduches, rosarios. El angelito la guarda arriba, las alcancías, pueden ver desde cartitas, ¿cómo se llaman? Juguetes. No, pero ¿cómo se llaman? No son lejos, son Playmobil. Vean la matatena, los besos del turista, algunas monedas, plumas y demás. Porque la leyenda dice que aquella persona que venga y de buena voluntad le traiga un obsequio. No importando lo humilde, lo cososo, lo grande, lo pequeño, el espíritu del niño se irá con ustedes y los cuidará o protegerá, como si fuese su arte de la obra. Pero hay de aquella persona que se ha llevado, así como se fue con ustedes para cuidarlos y protegerlos, también se fue con ustedes para no dejarlos en paz hasta que regrese lo que se lleva. Hay gente que se lleva dos cosas y hasta el llevado regresa el otro día. Hay gente que es muy devota a la chita y no ha hecho particiones. No sé si recuerdan que pasó un señor chinito al baño, uno de otro. Él es mi asistente, nada más te digo que es mi jefe cuarrivenado, porque, ah, ya se creen, él es mi jefe. Él es muy devoto a la chita. Él cada año, no sé qué muy algo le hizo, pero lo respeto, el hecho de que no comparta. Pero él cada año viene y le deja una pelota grande como pilla. De hecho, ese grandote es la de este. Pero si alguien quiere caer a la chita y llevarse algo para ver si es verdad o mentira que regresan, andate, y nos vemos muy bien. ¿Quién quiere dejarle algo ahí? Muchachos. Wow, no chito. Lo diseñó el consejo Jacob Alves, el que mismo se va a detallar. Es gótico con remates barrocos. Perteneció a la familia Luna y por fuera, una de las familias maricas acaudaladas del siglo XIX.